Ni su simiente que me diga paz Si puedes creer, los muros caerán Y en su nombre victoria tendrás Háblale a la deuda, cuéntale al problema Dile a la miseria que tienes un gran señor Que tienes un gran señor Que es más grande que el problema Que tienes un gran señor Que es más grande que tu deuda Que tienes un gran señor Que acaba con la miseria Y que aplaza tus problemas Que tienes un gran señor Que tienes un gran señor Te saltamos señor Jesús Gracias señor Y todo problema él puede resolver Y todas tus deudas se pueden pagar Y él abre puertas, nadie puede cerrar Y eres el gran de aquel que tiene el poder Nadie puede tenerlo Eres el gran de aquel que tiene el poder Y eres el gran señor Y el gran de aquel que tiene el poder Y el gran de aquel que tiene el poder Y el gran de aquel que tiene el poder Y el gran de aquel que tiene el poder Por los siglos de los siglos Señor Aleluya Poderoso es el señor Les digno Si puedes subir un poco la pista Amén Vamos a pedirle al señor Como vasos tanque en este lugar Amén Que su gloria descienda Amén Que su espíritu santo Es entrando en este lugar De una manera especial Amén Yo no sé que tú tienes que agradecerle a él Pero yo tengo que agradecerle Decirle gracias por mi familia Gracias por mis pastores Amén Gracias por lo que me has dado Y por lo que me has quitado Amén Santo Jesús Santo Jesús Aleluya A su nombre sea la gloria Por siempre y para siempre Aleluya Digno es el señor Santo Jesús Poderoso es el señor Le puedes adorar Amén Le puedes bendecir Porque él es santo Él es digno Por los siglos de los siglos Aleluya Poderoso es el señor Aleluya Gracias Dios 12.45 Santo Jesús Digno es el señor Aleluya Poderoso es el señor Te adoramos rey Te damos gloria y honra Santo Jesús Poderoso Jesús Mueve el estante señor En nuestras vidas Santo sea el señor Mueve el estanque Santo Dios Aleluya Estamos en vivo Amén Mueve el estanque Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé qué palabras Decir que provoquen que me quieras Más Más de lo que me amas Ven señor Ven señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven señor Y como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria No No sé qué palabra tu gloria Y vense en mí sin niebla también es convicto alcánzame si huyo oh Señor inúndame con tu amor y te enseñó como dijiste te daba tu gloria derrama tu gloria y ven Señor y como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria oh ven Señor y como dijiste derrama tu gloria oh derrama tu gloria como nadie como nadie tu fuerza me buscas para abrazarme me encuentres en tu amor oh ven Señor oh ven Señor ven como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria oh ven Señor y como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria me amas me amas como padre como un hermano como un león feroz como un aire con fuerza me buscas para abrazarme envuelve envuelve en tu amor envuelveme 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 Señor en tu gloria gracias Jesús tu poder es el que cambia Dios te gloria aleluya quien nos hace fuerte Jesús gracias Dios amado aleluya santo es el Señor yo te continúe bendiciendo amén yo te continúe bendiciendo más es un honor adorar a Dios junto contigo amén pues le bendiga santo Jesús